Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen en la que pueden ver que es precisamente Optimus Prime de Transformers Rise of the Bits en esta ocasión siendo transportado hasta la plaza del Cusco, precisamente en Perú bueno recordemos que el Cusco, la plaza de esta ciudad de Perú también se va a filmar Transformers precisamente y aquí podemos ver el camión, el cual es el modo alterno de Optimus Prime que como todos sabemos es un Freakliner FL86 haciendo referencia a su contraparte original de generación 1 y bueno acá pueden verlo, podemos ver que tiene los mismos colores de su versión de su versión de G1 bueno y también de su versión de la película de Bumblebee que se estrenó hace ya 3 años y bueno así que esta era la imagen que quería compartir con ustedes de Optimus Prime precisamente en el Cusco, Perú y con esto me despido, adiós, comifuera, chao